Hermanos, paisanas, jóvenes y seguridad, hoy precisamente, 30 de junio de 2019, estamos dando un final de nuestras fiestas, de nuestro nombre, de nuestro pueblo de San Pedro, señores y señoras, así es, hoy es el final de perdonar los fiestas, de nuestro nombre, de nuestro pueblo, de San Pedro, a nosotros, así nos ayudamos a nosotros, como las altas poderes, mareñas, igualmente, años y un año, vienen, vienen, y no, 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 estamos, 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 30 de junio de 2019, y nuevamente, aquí, con una princesa, está presente también, la princesa, la licenciada, don, licita, Molina Vásquez, así se llama, la familia, aquí, aquí, con una princesa, y estos señores, a mí, con sus amistades, pareños, han ido, cultivar, y en el cuarto de la Casi Pesca, para poder, abrir la pesca, en estos momentos, es más grave, la pesca, de la Casi Pesca, que me echaron, no quisieron, con este permito, me avisaron a la ministra, y con su gran problema, yo no hago, en la Ciudad de México, aquí voy a conseguir un permiso y si lo dice, ahorita está presente ella aquí, ya lo trajo la solución para que la pesquisa se hable en breve en un momento, señores y señoras, hoy y el segundo igualmente Pedro Guatimura ustedes lo saben aquí se encuentran reunidos en este planado de Palacio principal, gracias a la mente ahorita pues aquí viene el documento en donde no se puede pescar cualquier pescado solamente que es el cabarrote el cobalo el barco el azote el cual todos los pescados blancas menos el pescado negro crecen como lo que se llama todos los sueltos y ahora la película Pedro Guatimura la pesca todos los sueltos blancos ya le dicen que no se vengan los sueltos blancos yo que estoy entiendo siempre creo que se han repartido de los sueltos blancos y de los sueltos blancos en este pueblo de los sueltos blancos ¡Viva San Pedro Guatimura! ¡Viva! ¡Viva San Pedro Agosto! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los mareños! ¡Viva! ¡Viva los niños princesas! ¡Viva! ¡Viva los capitáneos mareños! ¡Viva! ¡Viva la banda ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la banda platónica! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las comunidades principales! ¡Viva! ¡Viva San Pedro! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.